bueno mi gente ahorita ya salimos de prisa vamos a ir a dejar unos que otros tamales aquí en lo que es en la vecindad para poder ir a hacer la entrega vamos a comenzar ya me está pronto correcto la macalilla que tiene que poner vamos a ver Tenemos poco tiempo antes que venga el transporte, vamos a ir aquí nomás. Bueno, aquí vamos ya a repartir los tamales con esta gente. Desde allá va a empezar... A la vuelta. A la vuelta. Aquí, acá, aquí donde es, el que cae más adelante. Más adelante. Sí. No, ni a ver. Primer vez. Sí, las viejitas quedan allí. ¿Y aquí para allá? ¿Aquí? No, solo allá. Ah bueno, entonces echamos mal viaje porque no está la señora donde vamos a dejar los tamales. Pues mi modo, ¿eh? La intención es la buena. No, por eso. Es la que vale. Es lo más importante. Es que hicimos el intento de venir a dejarlo. Por eso le digo que la intención es la buena. Así es. Bien prepo. Bueno, vamos a tener que seguir. Y donde hayamos una buena sombra, la sentamos y a ver que le hacemos los tamales. Los miramos, los comemos. Sí. De todos modos. Están ricos. Están ricos. Están ricos. Están súper ricos. Están súper ricos. Voy a chupárselos de dos. Y otros, ¿no? Sí. Sí. Y estar aquí. Aquí. Ya Cruzita. Uy. Permítame un segundo. Sí. Uy. 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 Dígame que una suscriptora del canal los envió para poder repartir tamales pisques. Y aquí le traemos a usted. Usted es una de las beneficias. Así es que esperamos que lo disfrute. Vaya gracias. Y le da las gracias a ella. Gracias por todo entonces. Bueno. Ah pues ahí estamos entonces. Gracias porque nos han traído. Bueno. Gracias. No. 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 No hagas, tu. Vámonos, Déjin. Vámonos. Quien quiere adelante, si la camera va... Va a querer grabandome y yo no salgo del lombos. Oíste allá y anita, porque lo grabás en la cara. Si. No! No harás nada. Es verdad. Que es lo bueno. No lo hagas. Tu no vasí. Adelán. O el lomo. O el lomo también. ¿También? Bueno ¿Aquí? ¿Aquí ven? ¿Aquí ven? ¿Y por qué se quedan atrás? ¿Pasen adelante? ¿Quieren que pasen aquí? ¿Quieren bajar nada? ¿Quieren bajar de nuevo? ¿Ah? ¿Quieren bajar de nuevo? No, no bajar de nuevo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren, les traemos unos tamalitos pisques, fíjense que una suscriptora los envió para poder repartir unos tamalitos pisques y aquí andamos repartiéndolos ¿A ver? Sí pues, tomen ahí más Esperamos que le guste Sí Gracias Bueno Pase buenas tardes Pase buenas tardes Que le vaya bien Buenas, gracias Pase 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 Yo creo que no le preguntaron nada yo no le voy a decir nada yo no le voy a dar nada yo no le voy a dar nada solo una voltita la dejamos ¿Acuerdas? Recuerdas que son ellas las de las listas Verdad Pero solo ellas es ahí ¿Solo ellas? Sí, solo ellas es Bueno Que la boca ya murió ¿Qué? Pero no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la andamos visitando de parte de nuestro canal El Salvador Ciril Agua Power y una suscriptora los envió para poder repartir unos tamales Así es que andamos tamales pesques, miren Permita que me voy a poner a plato, está lo chulo Muchas gracias Le puedo dar las gracias a ellas también Y que Dios les bendiga y muchas gracias también por traerme esto que es tan rico, ya me lo voy a comer Gracias, Dios les bendiga Que les vaya bien Bueno ¿Dónde más es? De Dorit Allá A los lomitos Y hasta allá vamos a subir ahorita viendo la pasada en el avión Ahí así se está Esto así va Veo usted No, bajamos entonces Hay que ir, no los tocadiotes Los tamales Bueno, ya comenzamos la jornada de repartir los tamales Esto es la tercera jornada ya Tercera Vamos a hundir esta calle No No, vamos a hacer pachistas De tanto pasar y pasar Yo la traje, ahí la dejé ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? Cuando salí a la carrera Dice Oh Ah, pues sí Un poquito se lo dejó a nadie No, es que hay que anotarla No perder la cachucha No se fijó pues en la madrugada ir a traer el teléfono No se fijó pues en la madrugada ir a traer el teléfono ¿Se me olvidó? Usted me pasó la tonación de mis grupos jajaja ¿Qué onda? Lo del olvido? No, pues, ni modo. No, no. Así es. Está caliente bastante. Ni de aquí ni de aquí. ¿Más falta ya nadie? Ajá. No, señor. Ayúdanos, señor. Ayúdanos, señor. Ayúdanos, señor. Ayúdanos. 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 Hay homens que no quieren hacer nada. Padre Santo Andar claudicando Entre dos pensamientos Padre Aleluya Oh Dios mío Oh Dios mío Porque estabilidad en nuestro cuerpo Nuestra mente y en nuestro corazón Sea para orarse Para decir que Dios mío Que esta bota Líbranos Padre De la palabra de pasión Que nos salga El otro domingo que pasó O cual, el que viene ¿Qué es el clave? 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 Espera, mira bien bonita Está bien bonita Me gusta el color Sí Así de las de cibles antéricas Mira Sería fina Buena Está bien adorita Ay Dios hombre Pero bueno Se los podemos dejar Le vamos a dar unos tamales Que se los Se los manda una suscriptora De nuestro canal Y pues Son tamales pisques Oye Ahí le dice que son unos tamales pisques Para Que se disfrute un rato Así es que Los vemos entonces Bueno, bueno Gracias